Hola a todos, Javier, una vez más, vapeando sabores y hoy una marca emergente, una marca que viene saliendo al mundo del vapeo, ya estuvo en la BTC con nosotros, así que pues ya la conocimos, le hicimos un streaming y además de su streaming, bueno pues una revisión hoy, ya más formal, más en forma y presentamos en estas botellitas, terminado, esmerilado, no glaseado, esmerilado, hail and sail, hail and sail de la Ciudad de México, del chilango vapeador y miren, chula, botellitas muy bien referenciadas, además botellitas que están terminadas con serigrafía, con serigrafía muy muy lindas y con un goterito o con sus boscas de seguridad para infantes, yo ya pasé por ahí, ¿por qué no lo puedo abrir? y un goterito en punta, bastante, bastante bonito, trabaja muy bien, así que bueno, vamos a verla, justamente este es el que tenemos en la mano, el que vamos a probar, Torbidden Temptation a ver Eric, este líquido me sabe como a almendra, a frutos secos, tiene un toquecito como de vainilla también, está interesante el líquido, está rico la verdad, no está tan empalagoso, no está tan dulce, y pues a ver, vamos a ver qué dice, el líquido sí, avainillado, con frutos secos también, con alguna notita de una fruta, tal vez una manzana, una pera, por ahí, un líquido bien rico, sin sabores demasiado dulces, sin sabores, es más bien característico de un líquido con notas medio secas, un líquido cálido, muy muy, muy rico, muy, muy, muy rico este líquido, Torbidden, Torbidden Temptation, seguimos con el siguiente, el segundo líquido, el segundo líquido es un Strawberry Dessert, Strawberry Dessert, de Hale and Sale, y bueno, vamos a probarlo hoy, batidito de fresa, tal cual, un batidito de fresa muy rico, muy dulce, con notas muy claritas de crema, de leche, muy bien logrado, me gusta mucho este líquido, incluso yo siento que, a mi gusto, siento que tiene un poco arribita la fresa, casi no, sí se sienten las cremas, pero yo siento un poco más arriba la fresa, pero está bueno, la verdad está muy rico, Torbidden Dessert, muy buen líquido de esta línea, Hale and Sale, y vamos con el que sigue, tercero, Melo Tabaco, Melo Tabaco, de Hale and Sale, vamos a darle, yo no soy muy fan de los tabacos, pero, este tabaco se siente, yo siento como notas de frutos secos, se siente algo dulce, no es como, parecido a un R.I.4, así de dulce más o menos, este, las notas de frutos secos, yo las siento muy presentes, no sé que, que comentarías tengas. Mira, a mi, me gusta mucho, porque el tabaco está en la primera nota, es la nota principal, la segunda nota para mi es como un, un, un malvavisco, que le agrega o le aporta ciertos pulsores a este líquido, y, y si, a lo mejor unas notas complementarias, como, eh, almendras por ahí, tostadas al final, y, 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 y algún toque avainillado, también, dentro de, dentro de la mezcla, me gusta mucho, me parece, si, casi en la línea de los R.I.4, pero es como un R.I.4 modificado, como un R.I.4, no tan clásico, en, en, en este sentido, muy, muy rico, este, mellow tabaco, de, Hale and Sale, muy, muy buena elección, para quien le gustan los tabacos dulces, y vamos con el que sigue, vamos con el que sigue, es Addictive Bourbon, de Hale and Sale, vamos a probarlo Eric, un líquido, muy rico, con una nota de Bourbon, muy fuerte, el, el sabor del, del Bourbon, se deja sentir, se deja saber, eh, esa nota alcohólica, el tabaco es la segunda nota, y yo que, eh, muy bien, muy bien logrado este, este, este liquidito, muy, muy rico. Si, yo nada más para dar mi opinión, si se siente, eh, muy presente el Bourbon, se siente el alcoholito, así como en la garganta un golpe rico, eh, no es un golpe como el que te puede dar un mentol, pero si se siente ese golpecito más suave, más tenue, de este Addictive Bourbon. Vamos con el quinto líquido, el líquido de esta línea, sublime, sublime, de Hale and Sale, vamos a probarlo Eric. También, notas afrutadas, notitas afrutadas, manzana, pera, y una nota de anís, una nota de anís, que no me parece tan invasivo como en otros casos, el anís hay que tenerle mucho cuidado, en cuestiones de alquimia, es uno de esos, como los mentoles, como las canelas, que debes de tener cuidado con el manejo de él. Me parece anisado, pero no sin ser demasiado anisado, ni, ni que se coma todos los sabores, me parece que está en, en una justa medida del anís. Yo le alcanzo a notar, no sé si lo tenga, eh, algún cítrico, no sé si naranja o, o toronja, pero, sí, el anís es lo que se siente, sin dejar atrás los otros, este, sabores. Que no sé bien exactamente si sea pera, manzana o naranja, pero, si siente ahí una notita como cítrica, bueno, a mi, a mi paladar, es lo que yo logro, este, percatarme de, de un saborcito como cítrico. Bueno, vamos con el último Eric. Vamos con el sexto, sexto y último liquidito, de Hale and Sail, Snapshot. Vamos a darle. Un líquido mentolado, sumamente mentolado. En la descripción dice que tiene algunas notas, eh, afrutadas, yo no las alcanzo a percibir. Es intensamente mentolado, como una, como una holst negra, así, tal cual me sabe. Es, es de estos líquidos penetrantes, muy, muy difícil de vapear. Para mí, este, si te gusta el mentol, puede ser tu líquido cabecera. Sí, a mí no, no me entran estos líquidos mentolados, la verdad, está muy, muy mentolado. Incluso, no sé si tenga todavía algo de julada todavía, porque se siente muy fuerte el mentol. Sí, está muy, muy potente. A lo mejor para gente que se cansa de un líquido, que está así como muy empalagoso, pues, le da un, unas, dos o tres vapeadas a este y queda bien, puede ser. Pero a mí, no, en lo personal, no. Bien, concluyendo, esta línea de Hale & Hale, muy buena línea. Prácticamente todos los líquidos son muy buenos, a excepción de este mentol, que a mí me parece que es exagerado. Exagerado, este, la verdad es que todos los demás, me parece que cumplen muy idealmente con su cometido, muy ricos líquidos, a excepción de este último. Y bueno, pues, concluyendo, Eric, antes de que algo más suceda, porque este último pedazo del video ha sido todo un reto poderlo sacar, recordarles, como siempre, que vapear es una mejor opción. Saludos, nos vemos la próxima. Chao. Chao, chao. ¿Por qué no le quitaste el mentol?